¡Hola! Buenísimas a todos. Aquí Dani Sanz con un nuevo vídeo de Nivea 2K20 MyTeam. En este caso vamos a analizar la nueva colección fuera de posición que han sacado este viernes. La recompensa de esta colección es un Tom Maker que juega de alegre y de base. En el juego no podéis ver las estadísticas. La podéis ver en las páginas que hay en internet como 2KM3Central o UMTDB. Pero ya os digo que esta carta está muy rota. Básicamente la han sacado para sacarse los dólares de la gente porque le han puesto de todo. Y han puesto a un jugador de 2.13 de base y no tiene ningún sentido haberle puesto ahí. Pero bueno, si tenéis la pasta para cerrar esta colección, que no sé por cuánto rondará hacérsela, pero más de un millón y medio, pues os la podéis hacer perfectamente porque la carta está muy rota. Como jugadores, vemos que está un Draymond Green que puede jugar de base y de 4. Green es un 4 que en este caso juega de base 2-0-1. Vemos que tiene 43 en salón de la fama y 23 en oro. Tiene las de tiro, como podéis ver, las de organización y las de defensa. Básicamente menos las de penetración, no. Tiene todas. Tiene, bueno, tiene que activar en retroceso también, finalizar en contacto con A. Tiene todas, tiene todas, no rectifico. Y aquí en oro les falta la que no tenía, pues tiene básicamente otras insignias casi. Y la que no tiene en salón de la fama, que son casi todas las buenas, las tiene en salón de la fama, las tiene en oro. En calificaciones, casi todas más menos en media distancia, que tiene una A. Así que, es que estas cartas son complicadas de analizar ya cuando son tan buenas. Las tendencias, tendencias a mates muy buenas todas. Quitando en mates espectaculares que son 40, muy buenas. Tendencia triple es muy alta, 75. Va a ser muy consistente tirando de 3. Y hacer faltas, muy alto, altísimo. 92 hacer faltas normales y 68 las duras. Esta carta, a pesar de que tiene la posición de base, yo la llevaría más de 4, porque sus dribbling tampoco son tan espectaculares. Pero aún así, seguro que también rinde bien y defiende una barbaridad. Aquí vemos los atributos. Tiene muy buen tiro para ser un green muy inflado el tiro. Vemos que tiene una venta de tiro de 3, por ejemplo. Tiene tiro de media también, 88. Le han puesto también Pogoste, un poco de gancho y un poco de fade con 80 y algo. Así que es muy todoterreno. El Madden en carrera y en estático 85. Puede hacer speed boost. La visión de juego ahí es muy buena. Más de 90 en tapón y en robo. Defensa interior y exterior, las dos en 97. Una locura. Vamos, este para triple amenaza es un jugador ideal. Te hace de todo. Y aquí vemos que la mayoría de stats ninguna baja de 90. Pues nada, esta carta es muy rota. Yo la recomiendo más de 4 que de base, pero muy bien. Parece que se va a ir barata. A lo mejor hasta cabe en compra incluso esta carta. Esta es la carta más clara de la colección y va a ser bien cara. Aquí vemos Lebrón. Se está yendo por más de 1.300.000, ¿no? La mayoría. Pues muy cara. Puede jugar de base y de pivot. Ya me diréis, un Lebrón normal sería de 3, 6, 4. Pues nada, como fuera de posición, de 1 y de 5. 2, 0, 3. 113 kilos. 99 de ataque y defensa. Aquí veis las insignias. 45 en salón de la fama. 28 en oro. Igual que Green, ya empiezan a tener... Es que tienen insignias de todo. Vamos a analizar las más importantes. Vamos a generar el parque ahí, por ejemplo. Acróbata. Amor de alcance. Lanzamiento rápido. Máquina en verde. Preciso. Punteable. Asistente. Bueno, vais viendo. Veis que tiene todas. Primer paso. Cepos. Intimidador. Vais viendo que ya estas cartas de esta colección ya tienen básicamente todas las insignias. Y si alguna no la tiene en salón de la fama, a lo mejor la de Cazador, de alguna de estas así buena. La tienen en oro. Como muy mal. Así que da igual. Todo a más. Aquí veis todo también 99. La tendencia mates. Pues... Lebrón muy bestia. Todo a 100. La tendencia mates. Tendencia triples. 50. Bastante bien también. Y hacer falta supongo que la tenga más baja que Green. Tiene tantísima. 30 y 55. Está bastante bien. Este Lebrón yo lo usaría de uno solo porque de 5 yo creo que con las torres cae y se queda... Se queda muy bajo. Con 2-0-3. Y atributos. Pero vamos que tiene bandeja. Tiro de 3-94. Tiene de media. Mace en una barbaridad. Finestático en 95 incluso también. Pues... Eso le han puesto ahí. Vamos. Como un pivot. El manejo. 94. Muchísimo. 98. El robo. El tapón. Por dentro y por fuera le han puesto defensa. Todo más de 90. No sé si tiene alguna... Alguna cosa de 90. No lo sé. Voy a fijarme. Sí. No. Todos los atributos tiene más de 90. En el que menos tiene 90. Así que... Una maldita locura. Así se va de cara esta carta. Pasamos luego con Rodman. Esta carta se va a ir muy muy barata. Ahí veis que 43 ahí de empuja. Dicen que va bastante regulera. Por lo que he oído. Vemos que tiene 32 en salón de la fama. 25 en oro. Bueno, este Rodman. Que no lo había comentado. Es de escolta alero. Los demás Rodman que vienen al juego. Eran a la pivo. O 5. Este escolta alero. Así. Por la cara. Aquí vemos las... Bueno. Las insignias. Primero. Recibe y tira lanzamiento rápido. Primer paso. Bueno. Ya veis. Otra carta falsa. Esta colección. Parece una glitchet incluso. Cepos. Bueno. Tiene todas las de defensa. ¿No? Al ser Rodman. Uno de los mejores defensores de la historia. Y luego además le han puesto. Alguna de tiro y de finalización. Para complementarlo un poco. Pero vamos. Vemos aquí las que tienen oro. Incluso impuntable. Manejo preciso. A buen alcance. Esas en oro. Por el precio que se pondrá. Pues bueno. Probarle. No creo que se siente mal. Porque se pondrá muy barato. Yo creo que a 30k o por ahí. Así que casi cualquiera va a poder probarle. Tendencias a mates muy altas. Todas a más de 90. Tendencia a triples tiene. Tendencia a triples no tiene. Entonces hay ya. Posiblemente. Tire de dos. O sea inconsistente. Y tendencia a hacer falta. 60. Y en duras 40. Bueno. Un pelín altas. Pero al lado de Green. Pues ya todas parecen bajas. Aquí vemos en el poste. Este lleva zapatillas. Espero que se las haya subido un poco. Pero aún así. De feita. Bueno. Que no tiene nada. Y gancho. Pues a pesar de tener zapatillas. Es un poco. Flojito. Y movimientos en el poste. Este Rothman. No lo han hecho para jugar al poste. En cambio. Un poste 87 triple. Le han hecho. Le han hecho como un super defensor. Pero exterior. En este caso. Un escolta. Un escolta super defensor. Y que además. Te tire decentemente. Bueno. Y Mut 8 haciendo mates. Tiene mucho material estático. Y en carrera. Te hace speed boost. Tiene buena visión de pase. Pues eso. Este es un defensor. Que además. Puede ser tirador. Penetrador. Esta carta. Sería bastante barata. Así que. Si tenéis la ocasión de probarla. Yo la probaría. Solo por las risas. Pero. Tampoco. Por tanto. Aquí vemos a un Welbrook. Que le han puesto de 5. Y de 4. Esto sería. Baratísimo. Yo creo. Porque por muchas veces. De la forma que tenga. Al final. A donde vas con un pivot. De 1.91. Pues nada. Aquí vemos las insignias. 36. Y 28. Vemos que tiene buenas insignias. Tiene incluso. Amo del alcance. En salón de la fama. Esta carta. Si fuese. Base. Sería muy buena. Pero siendo. Pivot. Es que yo. Sinceramente. Es que. No me molestaría. Casi. Ni en verla. Porque. Para triple amenaza. Si. Pero. Para usarla para 5. Para ganar a 5. No tiene ningún sentido. Tendencias. Vemos a mates. Todo 100. Tendencia. Triples. 40. Este Westbrook. Es buena carta. Pero. Si jugase. En su posición. Y hacer las faltas. 50. Vemos que tiene. Muy buenas estadísticas. Casi todo. Más de 90. Aquí. También. Pero. Si le pone. Tampón. 80. Es que es lo más bajo. Y. Defensa interior. 89. Es que es lo más bajo. Si jugáis. Triple amenaza. Yo le compraría. Y le usaría de base. Porque te viene súper bien. Para jugar 5 para 5. Nada. Y. Con. Y. El otro real. Es el Sput Web. No. Si. Correcto. Esta carta va a ser baratísima. Mira. Aquí están a 500. Es que no sé. Si están bien. O. Si es que. A la gente. No le da tiempo. Ni a jugar. Se acaban a 500 todas. Vamos a ver. Si pillamos aquí uno. Nada. Se me va a bajar. O sea. Luego. Luego pillo en compra. A Sput Web. Vemos que tiene unos 70. Que le ponen de pivot. Por las risas. A este al menos. Se le han puesto pivot. Y base. Al menos. Le puedes dar luego de base. Pero ese Westbrook. Nada. Solo para triple amenaza. Así que con unos 70. Por muy buenas insignias. Esto que tengáis. Es que no os le voy a ir. Ni a mirar. Es que. No vais a poder hacerlo. Porque es que. Los van a atravesar. Y todo. Con un jugador de unos 70. Espero que os haya gustado. A Sput Web. Es que no merece la pena. Ni verle. Yo le compraría para risas. Y para jugar offline. Pero si vais a jugar online. Es que. Os van a entrar ganas. De cortaros las venas. Si no merece la pena. Bueno. Chicos. Despedimos el vídeo de hoy. Metiendo el locker de. De Hayes. A ver si nos toca. Es un. Unas de la piboto. Esto es una de las pibotó palo. Que está bastante bien. Y a ver si. Caemos en él. Vemos que también dan al. Michael Jordan diamante. Ya un sobre diamante. Así que. En verdad. Está bastante bien el locker. Vamos a ver si hay suerte Y caemos en el verde Al medio Pues un sobre diamante Bueno, tampoco nos vamos a quejar Y así terminamos el vídeo Nos vemos en próximos vídeos Y hasta la próxima